Sin duda, la mayoría de nosotros sabemos de la gran biodiversidad natural de Tlalmanalco, sus árboles, su vegetación y sus grandes bosques que conectan con las faldas de los volcanes. Y es justo ahí donde fue capturado en video un hecho asombroso y terrorífico a la vez. Se trata del avistamiento de un hada. Según la tradición, las hadas son espíritus protectores de la naturaleza, pertenecientes a la misma familia de los elfos, gnomos y duendes, y en la actualidad suelen ser representados con forma de mujer con alas brillantes. Estos seres se caracterizan por tener una forma humana con la habilidad innata de manipular la magia, con largos periodos de vida y permaneciendo invisibles u ocultos ante el loco humano. Pero aquí les va la historia que presenció Benito González, un entrenador de atletas de alto rendimiento en Chalco, pues en una práctica de entrenamiento llevó a sus atletas profesionales al bosque de Tlalmanalco. Estaban rodeados de naturaleza y aire puro. Las personas a quienes se entrenaban se trataban de árbitros profesionales del fútbol mexicano y les colocó un ejercicio de correr a máxima velocidad. Benito se encontraba tomando videos para sus redes sociales y uno de ellos lo colocó en cámara lenta y ahí fue cuando algo extraño apareció. Imagínense un video a cámara lenta y aún así se logra apreciar al ser volante. Y si detenemos la grabación y hacemos un acercamiento, se nota algo que podría ser un hada, su cuerpo humanoide, sus alas y un aspecto de color café, justo como ciertas imágenes de avistamientos que se pueden encontrar en internet. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en la existencia de estos seres? ¿Ustedes han sido testigos de una presencia similar? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra región. Yo soy el Rulo Texas, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!